Hola amigos y amigas, es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en este programa de Escena CB24, sin embargo el día de hoy tenemos dos bloques especiales porque vamos a hablar acerca de la boda real, el príncipe Harry y Meghan Markle dijeron el sí quiero y ahora se convierten en el duque y la duquesa de Sussex, sin duda alguna fue un enlace matrimonial espectacular, increíble, lleno de muchísimas emociones como estamos viendo ahorita en pantalla una novia hermosa, sumamente sencilla, un vestido sencillo, su maquillaje sencillo pero así ella quería demostrar, quería verse sencilla, definitivamente hermosa, sumamente feliz, una boda que llenó de muchísimas emociones a todos sus asistentes, sin duda alguna una boda que muchas sueñan y que todos soñamos y tras esta unión matrimonial la ex actriz Meghan Markle ya fue agregada a la página oficial de la familia real, Meghan Markle ya tiene su sección en la página como duquesa de Sussex, como estamos viendo ahorita en pantalla, Meghan Markle ya tiene su sección en el perfil que todos los miembros que pertenecen a la casa real tienen, deja muy claro Meghan Markle en su sección que ella está orgullosa de ser mujer y feminista, en el texto que acompaña a la fotografía que estamos viendo en pantalla esta joven de 36 años, se detalla, detalla a esta página todas sus actividades benéficas pero no menciona su carrera como actriz, eso es algo sumamente interesante, menciona todas las actividades benéficas que ella ha realizado y ha estado realizando, sin embargo no incluye esos 7 años interpretando a un ayudante de abogados en la serie estadounidense Suits en el portal también explica que a partir de ahora la duquesa de Sussex combinará su participación en actos oficiales en apoyo a la reina Isabel II, en el Reino Unido y en el extranjero con su actividad Y tras este increíble encuentro matrimonial ya se revelaron las imágenes oficiales de este encuentro, el palacio de Kensington ya reveló las fotos de Meghan Markle y el príncipe Harry como estamos viendo ahorita en pantalla las imágenes aparece la pareja posando en Windsor, primero solos una foto en blanco y negro, seguidamente una foto recién casados en donde se pueden ver con todos los pequeños de la casa y sin duda alguna la foto que estamos viendo ahorita en pantalla es la foto principal, la foto más importante en donde podemos ver a la reina Isabel II junto a su esposo, podemos ver al príncipe Carlos junto a su esposa Camila, a la mamá de Meghan Markle, definitivamente esto ha sido un encuentro espectacular y ya el palacio de Kensington no duró absolutamente nada, fueron cuestión de horas en publicar las tres primeras fotografías en las tres primeras fotografías oficiales que estamos viendo ahorita en pantalla ahora el príncipe Enrique y Meghan Markle se conocen como el duque y la duquesa de Sussex, algo también importante en este encuentro matrimonial real fue la gran cantidad de celebridades que se destacaron, se dice que a diferencia de la boda del príncipe William en esta boda disminuyó el número de políticos, esto porque el príncipe William ocupa el puesto número dos en la línea de sucesión, es decir, es el próximo posible rey, en cambio el príncipe Harry ocupa el sexto puesto en la línea de sucesión al trono, hay pocas probabilidades de que sea el próximo rey, es por tal motivo que la lista de invitados no giró en torno tanto a políticos sino a gente cercana de los novios y grandes celebridades, entre las celebridades se destacaron el Cyr Elton John, David Beckham y Victoria Beckham, personas que también pudimos observar en la boda de su hermano, en la boda entre William y Kate, también se destacó la presentadora estadounidense Ofra Winfrey, entre los invitados VIP al Cansamiento Real con un vestido rosa de Stella McCarty, también la glamurosa pareja George y a Mal Clooney, también Serena Williams junto a su esposo, definitivamente fue un encuentro en donde muchísimas celebridades se destacaron, algo también muy importante fue la participación de Meghan Markle, seis años en la serie estadounidense Soots y pudimos ver en esta boda real todos sus compañeros de la serie, el protagonista de Soots, Gabriel Match y su esposa Jacinda, también pudimos ver de esta misma serie Gina Torres definitivamente fue un encuentro donde reunió a muchísimas celebridades y muchísimas personas importantes. Y también algo sumamente impactante y demasiado emocionante en este encuentro real fue la interpretación de Stand By Me en la iglesia de San Jorge en Windsor, convirtiéndose en uno de los momentos más memorables y emotivos de esta boda real. Así que vamos a nuestra primera pausa comercial, los voy a dejar con este increíble tema que definitivamente le puso los pelos de punta a todos los asistentes y fue un momento maravilloso y sumamente emotivo debido a que Meghan Markle y Príncipe Harry quisieron cantar esta canción en un coro gospel en representación a las raíces afroamericanas de Meghan Markle. Los dejo con este video y ya regresamos con más información porque no se vayan, porque en el siguiente en el siguiente bloque tendremos una entrevista sumamente especial con desde Madrid hablando acerca de este protocolo real. Así que ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!